Como pueden ir viendo constructores pues bueno ya tenemos las tarimas en cuestión de minutos ya tienen ahí todo bien acomodadito Pues aquí está la modulación son 50 centímetros en una tarima por un metro y bueno pues la distancia de un metro la vemos de esta viga a la otra viga de acá Y ya nada más Constructores ya estamos listos para colar aquí ya nada más estamos esperando a que llegue la olla y la bomba ya está en posición Y vamos a ver cómo se cuela una losa Reticular Ya vimos la cimbra ya vimos el armado y ahora vamos a ver el colado Hay que cuidar siempre calen el vibrador antes de usarlo este ya lo calamos pero de todos modos hay que dejar todo listo Aquí ya estamos checando los últimos detalles los maestros están empapelando los pequeños huecos que pudieran quedar Y el operador de la pluma ya también ya está listo ahí vemos las ollas como se preparan para Para empezar el colado Fronteras todo ya quedamos Y bueno pues ya en cualquier momento empezamos a colar Hay que tener cuidado con que el vibrador no se atore Y para empezar lo arregle Hay que tener mucho cuidado que entre dentro del concreto Y el vibrador es parte de lo que nos va a ayudar a que este entre Aquí la misma pala lo va extendiendo Este como que no le tantea bien al concreto Los Francesca PP Hay que tener todo de fracasso porque le vamos a estar todo Aquí ya vemos como los maestros le van dando el nivel para que quede Ahí vemos como con un escantilloncito van checando que el nivel nos esté dando Es esa varilla que tiene ahí Ya con ese escantilloncito van checando los niveles de la losa Y bueno ahora ya vemos como con la avioneta le van dando perfil a esta maravilla Para que poco a poco vaya teniendo una superficie lisa Los tabiques pues es que necesita más peso para que vaya presionando todo Vean como le va torciendo al tubo el maestro Para que se vaya abriendo hacia afuera Y hacia adentro Ahí prácticamente vas allanando Nomás que hay que tener cuidado con tirar los tabiques Y ahora ahí y así es como se tapan las huellas señores cuando van pasando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!